Bueno, señores, les damos la bienvenida a Los Chimosos Show. Oye, tenemos un elenco de primeriza, de primerita calidad. Aquí está Liz y John y aquí está Delfino. Señores, como le decimos, lo que pide la comunidad. Liz y John se dedica a. ¿A qué? ¿Cuál comunidad? La comunidad latina. La comunidad, ¿Verdad? No, no, no quiero que yo no quiero hablar. Ya como yo voy a lo voy a dejar como dice José, lo que se ve no se pregunta allá y si ustedes quieren pensar o decir. ¿De Kevin o Delfino? ¿De Kevin? De Kevin. La gente que diga de Kevin. Este, no, este, Lizy, este. Dímelo, dímelo. Queremos tocar que te lo dijimos de programas pasados de los condoministas. Que queríamos que se tocara el tema de la belleza, el tema de los cortes de pelo que les cortan mucho y tú quedaste hoy de traernos un. Un peluquero. No, no. Y si te creció rápido el cabello, la ves pasada, traías el cabello hasta la cintura y la ves hasta abajo. Un peluquero que ibas a traer. ¿Qué rápido que te creciera rápido? Pero no, peluqueros son chafas. ¿Es peluquero o estilista? No, él es peluquero. Peluquero chino. O sea, es barber. Es barbero. Un barbero. Barbero. ¿De quién? ¿De Chelino o de quién? Él le ha cortado a muchos, a muchos cantantes, a cantantes de él le ha tocado, le ha cortado el cabello, perdón, a muchos cantantes. Cuando vino Carlito Junior le cortó su cabello, a Yay Cali. ¿Pero quiénes son ellos? Yo no los conozco, ni en su casa los conozco. Carlito Junior es uno de unos famosos chilenos. ¿Ven que ahora los chilenos están muy en la hoja del reggaetón? El teléfono del micrófono de él. Lo que pasa es que es un cantante chileno. Y si se fijan ahora el reggaetón, los chilenos son los que están más arriba. ¿Los chilenos? Sí, están mejor que los puertorriqueños ahorita, están arriba en el auge. No. Sí. Pero sinceramente yo te voy a decir algo, los puertorriqueños son los que inventaron el reggaetón. Claro. No importa quién lo inventó, pero el estilo están pegando porque la voz es más angelical. Y el estilo que han inventado como ven que tienen otro estilo como tipo de embolo, mezclan con... Como más música urbana. Como más música urbana. Así como inventaron la pista del reggaetón. Pero explíquenle a Elfino qué es lo que es la música urbana para que entiendan. Él no se lo puede explicar. Ah, bueno, ok. Yo entiendo. Yo eso sé más que ustedes de reggaetón y hip hop. No, yo de reggaetón no sé. Ahí sí me ganas. Pero lo que te puedo decir que la pista es que inventen otra cosa, otros sonidos. El problema de los reggaetoneros son gente que no piensa. Yo sí pienso, por eso no me gustan los reggaetoneeros. Es mambo. Es mambo. Ok, mambo, mambo. Es diferente. Es un mambo urbano, en el estilo reggaetón. Un mambo con reggaetón. Que golpeo. Una mezcla. Pero ya ves que el beat del hip hop es pum, pum, pa. Y luego el reggaetón es tan, pam. Y o sea, que inventan algo diferente. El pum, pum, pa. Extra. La banda de guerra. El lujo vio. ¿Es americano horario salvadoreño? No, él es hondureño, ¿no? ¿Horario salvadoreño? No sé. Vamos a ver ahorita. Como dice mi amigo, minutos conmigo. Hola, hola, Gio, ¿cómo estás? Bienvenido a los chismosos show. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ahí? Perdón que no pude ir, es que la tormenta no me dejó ir por mi carro. ¿La tormenta o la mujer? Este, Romano, ¿cómo te llamas? Está fuerte la tormenta ahorita. ¿Cómo te llamas, hermano? ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Pues yo me llamo Giovanni, pero mi nombre artístico es el elegido. El elegido. El elegido de la tele. ¿Eres barbero o artista? ¿A qué te dedicas, pues? No, ponlo ahí que se oiga. No, no, al micrófono. Bien, ahí. A mí me gusta hacer de todo, brother, pero lo mío es... Oh, entonces también te gusta hacer de la comunidad. Que si eres de la comunidad. Que si también eres de la comunidad. ¿Cómo, hermano? Mi hermano, tienes que especificarnos, mi hermano, ¿cómo que de todo? Porque aquí está Josecito que le enseñó la foto a tu amiga Liz y John y bienvenido al programa Los Chismosos Show. Dijo que estabas guapísimo, que te veías bien chévere. Gracias, brother. ¿Qué tal? ¿Cómo ves tú ahora? ¿Qué me miras? No, 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 no. Yo te admiro como barbero. Como hombre. Yo lo que... Te admiro como hombre, el muñeco. No, no, yo lo único que te voy a decir que lo que se ve no se pregunta, hermano. Es todo lo que te voy a decir, mi hermano. Tiene una finta, tiene una finta de artista, de... De reggaetón. Cantante. De reggaetón. ¿Y cuánto cobra por corte de pelo? Me gusta componer música también, brother, es otro de mis talentos. Oye, brother, pero ¿cuánto cobras por corte de cabello? En el salón cobro 25, si hago a domicilio puedo llegar hasta cobrar 100 dólares. ¿Con final feliz o no? Con final feliz en domicilio. Solo a las mujeres dice que le da con final feliz. Ah, bueno. Tú sabes. Bueno, tú sabes, hermano. Ya tú sabes. ¿De dónde eres, hermano? Honduras. Uy, ¿de qué? Yo soy también de Honduras, mi hermano. Y que dé la dirección, ¿no? De su... ¿Cuál es la dirección de tu chapa? Yo soy de San Pedro. ¿Puedes dar la dirección de San Pedro para que te lleguen ahorita? Pues ahorita ando en otros vines, pero... No, la dirección... Ando repartiendo 20, ¿o qué? Ando con el talco colombiano ahorita. 15, 16, Federal Road. Esto es una chimba. Repítela, repítela. 15, 16, Federal Road. Darking Beauty Salon. Darking Beauty Salon. Ok, pues bueno. Ahí ya están escuchando toda la gente de los chismosos shows. Él no pudo porque dicen que nosotros no hemos salido desde que llegamos aquí a la nueve de la mañana. No sabemos si está lloviendo o no. Bueno, pues qué bueno que te estás disculpando. Creo que no vamos a ir en barco. Y pues qué bueno, qué bueno. Nos da mucho gusto de que, pues, este, tenerte aquí y... Pero en vía telefónica solamente esta muchacha, Alice y John, pues ha hablado que tienes mucho talento para hacer los cortes de pelo, pero que también le pegas a la artisteada. Sí, brother, sí. También me gusta hacer diseño con la navaja. Ay. Con el diseño que tú quieras. Sí, pero... Pero, o sea, te gusta hacer los diseños. Y también eres masajista. Sí. También eres masajista. Sí, ellos dan masaje en los peluques. Muchos en México. ¿Eres masajista? Claro que sí. ¿Cómo se paga el cliente, me entiendes? Ah, bueno. Pero haces masajista en la cabeza después del corte de cabello. En la barba, brother. En la barba. En la barba, hermano. Acá arriba, mira. Hermano. Acá arriba. Ustedes están... Acá, mira. Ellos estaban por otro lado, Gio. Yo no, yo no. El delfino que fue por otro lado. Yo sé que... Vóltamelo. En México... hay barba los que hacen masaje acá en la nuca y acá en la cabeza. Se llama masaje capilar. Capilar, eso. Masaje capilar. Perdón, quise decir capilar. Sí, tú sabes que los clientes P.I.P. Ahí están, ¿me entiendes? Un masajito para que se relaje el estrés. Porque ahí en la peluquería uno va a quitarse el estrés, que me entiendes. Bueno, la verdad... Pero sí es como... Si yo voy para allá, perdón, si yo voy a hacer un corte de cabello, me vas a poner dos modelos ahí para que me quiten el estrés, para que me hagan pediculón. Sí. Dos modelos, pero varones. Sí, por eso le dicen el elegido de la baby. Le dicen el elegido de la baby. Ese va a ser mi nombre artístico. Porque lo que más lo sigue son la baby. Siempre anda rodeada de mujeres. Me gusta, me gusta, me gusta. Ese es el nuevo apodo. Pero también le da masaje a los hombres. También le da masaje a los hombres o solo a las mujeres. Oye, si tú te estás dando cuenta cómo lo ve Liz y John con ojos así bien... Por comérselo. Ay, tampoco, tampoco. Sí, se ve lo luego. Ya la mirada se le nota. Liz y John, así me mirabas tú cuando me conociste. Sí, se le nota una mirada. Invítalo para el sábado, ¿no? Que venga. Mira, ¿me puede venir el sábado del programa? Que venga ya rato. Digo, ¿puede venir el sábado del programa? Claro que sí. Es que hoy le digo que porque como vivo hasta Pasadena, está lloviendo todavía. Ahí vivo cerca yo también por el que área. Somos vecinos. Voy a ir a cortar el pelo contigo. Sí, pues, Kyler, brother. Tú sabes que si estás ahí en el grupo mío en el grupo mío no hay falla. Yo no le regalo el corte. Ok, ya está. No, 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 no. Negocio es negocio, hermano. No, 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 no. Regalado nada para ir con gusto y todo. Esto es envidioso, hombre. Te digo. Luego hablamos luego de pedir el número de teléfono a Liz. Después te va a pedir a este le gusta no pagar y tú le estás dando el regalado. Qué lidia. Era eso. Me tiene envidia, amigo. Mira, amigo, vuelta para acá la cámara. El día, el día, el día, el día que vengas, ahorita porque no me conoces, pero cuando vengas te van a contagiar a ti todo el odio hacia mí que me tienen para... No, 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 no. No, 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 no. Pues tan bonito que me hablan, tan bonito, fíjate. No lo liamos, es mentira. Solo que cae mal porque habla pura babusa. Si tú miras los shows vas a ver cómo me atacan todas esas cosas. Bueno, ok, vamos a seguir. Vamos a, con este muchacho, este... Pero luego le caigo payada para hacerme un corte. Me estaba diciendo, Lizzy Young, que has cortado cabello, es lo que a ustedes los... Yo no les digo peluqueros. Se cortan pelos de arriba y abajo como el peluquero. Que ustedes... Que has cortado a personajes del ámbito de la música. Volteamelo. O sea, más famoso. Volteamelo. Como Carlito Junior, ¿verdad? Uno de los famosos. Volteamelo. Sí, uno de los... Es un buen amigo mío, Carlito Junior, chileno. Él es un buen artista, compositor también. Él, para qué, la verdad. Buena gente y, pues, me dio el honor de cortarle el pelo porque, pues, tú sabes, cuando tú no sabes quién te corta el pelo, no le das la confianza a cualquiera. Claro. Pero... Pero... Yo la confianza y la verdad le quedó bien. Ok. que lo puedes ir a ver a mi Instagram y todo. Y mira... ¿Cómo aparecen en tu Instagram? OJCUT23. Ok. Ok. Y como preguntó Delfino, ¿solo lo cortan arriba o abajo también? Permita que... Se cortan pelos arriba y abajo o no solamente arriba? Sí, pero fíjate que arriba donde trabajo yo también hay otra peluquería. So, arriba y abajo. Pero mira los estilos de cabello. No, 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 no. Sí, mira su estilazo. Pero él es de la comunidad o no, la verdad. No, 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 no. No estoy bromeando, hay otra peluquería arriba. No, no, pero, ok. Pero sí es de la comunidad Se corta pelos arriba y abajo. El problema no... ¿Eso no? No, no. ¿A presentarle a José y a Delfino? No, que no es de la comunidad. O a Kevin. Parece, pero no es. O sea, como... Él es metrosexual. Ándale. Se arregla demasiado. Y está bien, amigo. Es lo que le gustan las mujeres. Eso es lo que le gustan las mujeres. Mira, mira, voltalo. Vuelta, pregúntale lo que me gusta a mí de ti. Dile, estás enamoradísima de él. Mira, mira, voltalo. Amigo, te voy a decir algo. Amigo, voltalo. Te voy a decir algo. Vuelta. Amigo, mira. Eso es lo que me refiero. Uno se arregla así como tú y como yo. Y piensa que uno es de la comunidad. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa más bonito que la vida de las mujeres? ¡Ay! ¡Ay! Se nota y... ¡Ay, Cheli! Cheli, no te estoy diciendo. Después se enoja porque le dan carrilla. Después se enoja porque dice que... Él solo se mata. Él solo se mata. Mira, amigo. Me veo más bonita que las mujeres. Ya ves. Yo en el siguiente programa voy a venir vestido de mujer. Porque yo sí voy a vestir. Yo sí voy a venir vestido de mujer. Y Liz un día me dijo, no hombre, yo quiero que mi macho esté bien bonito, bien vestidito, bien acá. Lo agarró de mí porque se vestía puro mamarracho cuando lo conocí. Cuando yo lo conocí, andaba unas grandes camisotas. Sí, Liz y yo le dije... Gracias a Liz y yo... Víchate bien, arréglate, vete diferente y mírala. Sí, ella, gracias a mi patrocinadora es que anda acá al estilo. Le hace falta, le hace falta el corte de la barba por Gio, ¿me entiendes? Bueno. Sí, le hace falta el corte de la barba por Gio. Voy a ir contigo para que me hagas el... ¡Pero cóbrale! Una pregunta. No, no hay falla. Es que esa es la garantía que yo doy, ¿me entiendes? Primero no cobra, ya después sí. La gente se lo tiene que pisar un culo, ¿me entiendes? ¿Por qué? Una pregunta, amigo. Es garantía y si no, le regalo el siguiente corte, pues. Una pregunta, este... Mira bien a Delfino, ¿es hombre o no? Mira bien a Delfino, obsérvalo bien y dime si es hombre o no. Está para acá. Es un hombre elegante, es la palabra. ¡Elegante! ¡Ay! Bueno, pues... Bueno, pues... Gracias, gracias por atendernos, Gio. Gracias por tu tiempo, cuídate mucho. Saludos a tu novia. Cuídate mucho, chao. ¿A su qué? Chao, baby. A su novia. A su novia. El sábado llego y que venga para que le corte el fuego. Ok, mi hermano, listo. El sábado te vemos, bro. El sábado te vemos, cuídate mucho. Te mando un besito, Delfino. Te mando un besito, Delfino. ¿Cómo puedo opinar? Vale, vale, listo. Bueno, chao. Chao, bye. Bendiciones, bro. Bueno, señores, gracias, gracias al estilista que tuvo la amabilidad de contestar y decir que... Se la come, muñeco, se la come. No, se le nota. Se le nota. No, no, no. A mí no me salgan con cuentos chinos. Ahí va su mujer. Sí, sí, yo conozco... Bueno, bueno, nos despedimos de este programa. Gracias a todos. Regálenos pulgar arriba. Gracias, 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 gracias. Chao. No, pero hay que traer a José.